Un nuevo cerco militar ha sido instalado en la colonia desde octubre, en el distrito de San Marcos, en San Salvador Sur, desde la madrugada de este lunes 28 de octubre. Autoridades dijeron que este dispositivo de seguridad responde a los trabajos de inteligencia policial que habían detectado la presencia de pandilleros en la zona, donde ahora se encuentran desplegados más de 2.000 soldados y 500 policías, además de algunos controles vehiculares. El último cerco militar fue instalado en la colonia Madre Tierra II, Itical Norte y Sur, del municipio de Apopa, después de que pobladores de la zona reportaran cobros de renta por supuestos pandilleros. Los cercos militares han sido una medida recurrente en el accionar del gobierno como una medida ante la inseguridad del país, la cual ha generado opiniones divididas en cuanto a su efectividad. Con imágenes de Dennis Argueta, este es un reporte para la Prensa Gráfica.